cómo estamos bien bien mira por acá conociendo santana otra vez bien que por acá le votaron los cubos al alcalde que el día venimos porque queremos ver la bocina para el proyecto que queremos tener hay una buena oferta vamos a ver si hay donde estamos ahorita en santana correcto por ahí no lo creo poner las tomas de ron porque pero va a estar en un río así que estamos en grande y todo aquí señores alguna gran hambre no he comido nada sí entonces venimos a ver una cocina correcto fíjate que andamos buscando vi una en la página una promoción de una bocina que está como 85 y como aquí es la mejor tienda que siempre he venido bueno aquí compré el monitor y me ha salido bien sí como me echó un día andamos porque esa voz sí trae micrófono la de 149 bueno podemos ver las dos ok hija y se puede hacer para que ir para el estado sí pero tranquilo me la vas a comprar señores señores a la grabación de este vídeo estamos a tres días de mi cumpleaños mi amargarita necesita nintendo switch así que bueno me van a enseñar dos la de 85 creo que no trae micrófono y la necesitamos con micrófono y hay una de 143 dólares que se nos pasa del presupuesto pero aquí aceptan cuerpo así que vamos a ver chulada esta la vi también brother y qué capacidad disculpame que te que te pregunte qué capacidad tendrá esto mira hija venía a veces mira y 32 micrófono es que ese es bien baja o sea es muy nicaragua que sencillo pero para pero para digamos para exterior no 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 es un mini carabocas para divertirse ajá está ahí digamos una reunión cita natal a casa está con los familiares y quieren amenazar un mini carabocas el efecto sí trae efectos de buses para ya este sí ya es otro nivel va o no 8 horas de duración de batería y la bocina que te mencioné esa es la que es en 89 esta esa y te voy a verificar si la que está afuera está también en 89 porque ese estuvo en trono ajá mira y cuál es la que trae micrófono de esos modelos de 89 ninguno sólo la la de 149 y 99 149 y la me la puedes mostrar sí porque miren es importante porque el proyecto que queremos hacer miren ya tenemos las hieleras ya tenemos prácticamente todo pero necesitamos compartir un poco un poco un poco de de dios con las personas así que pues oh esta es magui venía a verla magui vaya me dice me dice él que la de 85 es esta mira es esta pero no trae micrófono esta baja este es como para clase mira para que tú des clase mira tendría que ver si es el mismo que aquel que no 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 este es como para que tú des clases y ahí vienen los dos micrófonos sí todo para que des clases en el grado yo lo quiero así ya no grito así ya no grito no mentira mentira yo no grito no grito así vienen con dos micrófonitos para que para un aula para esto está bien está la de 85 pero tenemos acá una de 20 mil watts con micrófono mnie te va a explicar este 20 mil watts Y es cargada, recargable Es recargable 6 a 8 horas de vida la batería ¿Y la bucea que te puede pasar? ¿Qué nivel llega? Es un poquito grande ¿Por aquí? Sí Ajá Y vale 149 Ahorita porque se es fuerte Sí, yo también 149 Entonces, ¿sabes qué? Voy a llevar esto Te voy a pagar con Paypal Una porción y la otra Con efectivo ¿Efectivo o qué? Con efectivo Con tarjeta te pago la demás ¿La podemos probar? Sí, esa sí se puede Ok, vamos a probarla, señores Bueno, señores Así que la verdad es que Pienso yo de que Que sí sería un buen Un buen Un buen diseño Es como esta Ok Pero como que ya Me imagino La vamos a llevar La vamos a probarla La vamos a probarla Ok Probémosla Entonces vamos Vamos a probar Así que pues Muy pronto Miren Si se quieren sumar a este proyecto Nosotros vamos a estar Si Dios permite Una vez al mes Llevando Pues comida 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 ¿Verdad Maggie? Vamos a estar llevando Una vez al mes Sí, pero este es como para Las que tú quieras escuchar de maná De maná Este es para el señor Empezó pluma Dice No La verdad que una vez al mes ¿Pero mira? Sí Mira, una vez al mes Y vamos a A ponerla A cómo se llama Comentarles el proyecto Ah, ir a evangelizar una vez Al mes Al parque A una plaza Correcto Y tenemos ya Las hieleras Para todo eso Entonces si usted se quiere sumar Con gusto ¿Verdad? Sí Allá abajo Ahí donde está viendo Hay un corazoncito Se llama el súper El súper gracias Y nos puede apoyar con eso Sí, gracias Definitivamente Nos puede apoyar con eso Así que pues Yo pienso que Por ahí vamos a ir yendo Ahorita nos van a abrir esto Sí Sí, señores Nos acaban de asustar Con una cuenta ahorita Pero es lo bueno Ah, y quiero decirle A todos mis amigos Creadores de contenido Aquí pueden venir a comprar Nosotros de aquí llevamos El monitor Que tenemos Y varias cositas Y créanme que Salen súper buenas ¿Va, bro? ¿Mande? Carioca Ah Sí, ya ves Así que Ahorita estamos En la compra de esa bocina Como le digo Es para Es para Para ministerio Y como se llama No se calienta Pero no se calienta No se calienta Sí Nos va a quedar bien Fíjate Ya la vi yo Sí No, el trípode No hay necesidad No te preocupes Con que Pegue bien eso Ajá 20 mil watts El micrófono ¿Será que sí Lo podemos probar? El micrófono sí Ajá Porque es como Que lo que más Ajá Si buscas adicionales Puedes poner uno Inalámbrico De mejor calidad Y no hay problema Siempre te lo aceptas Ok Bueno, entonces Así vamos Y esperamos Pues nosotros Más que todo Lo queremos hacer En las noches En la zona de allá Por el Colón Donde El año pasado Para el 31 de diciembre Créanme Eh Nos movió el corazón Vaya Magui Vení a hablar ¿Vaya? Ahí habla vos ¿Habla? ¿Ya está encendido? Ya voy a subir Que te le dé el volumen Todo Hola, hola, hola Ajá Vamos a ver a mí Repiéntose A ti Uno, dos, tres Proba los sonidos Qué bueno Qué bueno ¿Cómo se escucha? Nos escuchamos así Como que estamos En el cielo Pero creo que Ecualización Ya tocándolo aquí Lo vamos a arreglar Definitivamente Gracias A Lo que hicieron posible Este video Lo voy a subir En TikTok También Porque Prácticamente El 95% De la donación Y la compra De este equipo Es gracias a usted Que nos ha apoyado En TikTok Así que miren Hacemos cositas buenas Nosotros no nos chupamos El dinero Lo invertimos Para poder llevar Un poquito más No, ya no Nosotros somos del señor Así que Bueno Uno, uno, uno Uno, uno Si se escucha va Bueno Bueno Entonces Si nos llevamos Este Precio ¿Me dijiste? 149.99 149.99 Nosotros vamos a pagar Casi 120 Con Paypal Gracias a ustedes Y lo demás Lo pagamos así Con lo que cargamos Así que Me voy a despedir De este video Gracias Enfocar la bocinita Estamos en Radio Chat Así que Gracias a Dios Que hoy Se nos va a ser hija Margarita No es para poner Canciones de maná No, no, no Así que Mar canto Mar canto Pásala bonito